Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Arturo Vargas con la canción Madrigal. Es un bolero, así que tengo mucha intriga de ver cómo Arturo canta un bolero porque nunca lo escuché cantar boleros. Así que sin más, vamos a ver qué nos transmite Arturo con la canción Madrigal. ¡Allá vamos! Que se oiga el aplauso bonito para Arturo Vargas. Es un programa de televisión. ¡Ay, qué lindo! Ni siquiera está vestido de mariachi para que yo pueda decir mariachi, porque no hay mariachi, es un bolero, señores. A ver cómo lo canta. ¡Ay, qué romántico esto! Estando contigo me olvido de todo y de mí. ¡Ay, qué linda voz, por Dios! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué sé! Que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia Y que llevo contigo Mira las melismas Y que llevo conmigo Que melismas más hermosos Igualitos, pensaba, ¿no? Pero les quiero decir Yo a él lo había escuchado Cantando con unos vibratos hermosos Con unas notas larguísimas Con una duración extrema Perfección siempre Pero acá está poniendo sentimiento Melisma Bolero, señores, bolero Arruinando esta vida que tengo Y no puedo vivir Ay, Dios Me está contando la historia Ay, la dinámica Es por eso Que frente al destino No quiero vivir Ay, todo lo que eres Ay, le pides una voz La rosa en tu pelo parece Una estrella en el cielo Ay, qué lindo lo que cuesta Y en el viento parece un acento Tu voz musical Y parece un destino de luz La medalla en tu cuello Ay, qué grave es El menor movimiento De tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas Que van con el tiempo Ni me acuerdo que nievo en mi pecho Una herida mortal Escucharon ese pelismo Como dijo Una herida mortal No, no sé Como dijo Portal Ay, lo vamos a repetir Porque no sé cómo era Ay, qué lindo Escucharon eso Como lo unió Dios mío Dónde dijo eso De la lluvia y del viento Porque llevó Y lo unió Fíjense Como eso hace Que te enamore más Ay, qué lindo Que cansa los boleros Por Dios que me amó Qué bien que toca la guitarra Con sus zumbias Nada de púa Yo contigo no siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo Tu amor y mi pecho Como un madrigal Como un madrigal Como un madrigal Explicar de la letra Porque era realmente Se entendía absolutamente Todo lo que explicaban Pero bueno Me encantó la sugerencia Muchas gracias Al suscriptor Que no anoté el nombre Pero le mandamos un beso enorme Porque me encantó Gracias por el link Y bueno Espero que les haya gustado Que se suscriban al canal Tuki En suscripción Al lado de campanita Les mando un beso Muy grande Espero que sigan ahí Mucho tiempo Que la comunidad Se haga más grande Bendiciones Sean felices Y que se les cumplan Sus sueños más lindos Hasta la próxima Chao Gracias